Cuando llega la noche, lo que quiero es descansar y dormir tranquila. Y con la nueva Cotex Plus Dual Nocturna puedo hacerlo, porque me protege completamente. Otras prometen absorbencia, pero su malla rosa. Cotex Plus Dual Nocturna es la única con malla soft a los lados y en las alas que no rosa. Y su malla fresh concentra la humedad y sí absorbe. Con Cotex Plus Dual Nocturna duermo tranquila y despierto limpia. Cotex cambia para darte lo mejor.